Hola mi gente hermosa hoy les traigo los capítulos de SpiexFamilyen en audio latino. Los capítulos se los dejo en la descripción del vídeo por el momento solo está hasta el capítulo 3 pero no se preocupen ya que estaré actualizando la descripción cuando salga los demás capítulos. Si quieren otras series que traiga al canal solo comenta y no te olvides suscribirte bueno bye mi gente hermosa los quiero. ¡Gracias!